p get out my way foo entra al fenomenal maestro cae walking el que te pone a volar soy el versato medicine jack matalo lento en un momento construyo su aposento Todo el control de la zona A todos los lambe y agamantes me en coma No se han parado desde que los puse en la lona Otra bomba atómica de parte del que nos perdona Esto sí que es magia y no pisaos al contacto El más exacto, con tu mente tengo un pacto Desde que salió de movie no he escuchado más nada Mucho repusia, llorar pa' maternidad Que esto es música pa' salir a tu mal cabeza Lo de ello es fresa, cero destreza Pa' que me caiga ellos rezan Resignacen que ya no hay quien me pare Mamá, bicho, no hagan que les disparen Esto es lo que yo tan láctima Dejar lo que era que le falta práctica Cierre la boca o le meto con la práctica Mejor inventarte otra táctica Y no romántica Esto es lo que yo tan láctima Dejar lo que era que le falta práctica Cierre la boca o le meto con la práctica Mejor inventarte otra táctica Y no romántica Ahora le toca el túnel, padre del rap, so bring it on Estos perdeos están en un viaje cabrón Mencionando capos, gatos y caserillos que me dicen de eso Por eso es que han cogido a medio mundo preso Muchachos, tiajera, deben de estar tirando gente al medio Hagan temas de verdad y dejense ese viaje aéreo Esto es Jack Records, mamá tranca Recuerda el sello, el atropello Tanto su año en estredio Esta es mi nueva producción, maestro, soy leyenda No te estoy pichando, es que tengo furia a la agenda Ponte pa' lo tuyo, si no, sigue tu camino Porque gente como tú la extermino Arame dos camisas con la cara Directo al grano, levanten las manos y griten muerte a los gusanos Esconde la lengua, imbécil, lo tuyo no la hace Esta es la parte en que le quito a todos los disfraces ¿Qué tal no diga a ¿eh? ¿Qué tal no diga a fuckin' worm like you? Me lo que digo, man, me lo que digo Don't fuck with me No me shoulda listen Verda, stupid fuck Look at you now Esto es lo que yo tan láctima De hablar lo que era que le falta práctica Cierre la boca, o le meto con la plática Mejor inventate otra práctica Fina romántica Esto es lo que yo dan láctima De hablar lo que era que le falta práctica Cierre la boca, hoy le meto con la práctica Mejor inventate otra táctica, ni menos romántica